El avance de la cuarta ola de COVID parece no tener freno, pues tan solo en las últimas 24 horas se sumaron 663 casos activos, para un total de 6,842 y romper por tercer día consecutivo un nuevo récord. También se registró un repunte en las defunciones, pues entre el miércoles y el jueves se sumaron 9. El 10 de enero Rocio Guadalupe Jiménez, de 20 años de edad, salió de su trabajo en Coutlancingo a las 21 horas y avisó a su mamá que había abordado una unidad Didi, en la que ella iba en camino a su casa, pero nunca llegó. Familia pide apoyo para encontrarla. Vamos a tener más cuidado ahora al utilizar estas plataformas. Muy bien, no se trató de un asalto. Fue un conflicto vial entre el conductor de transporte público y un conductor de un carro, quien tras ir discutiendo disparó con arma de fuego a la unidad y había provocado la muerte de una pasajera. Muy lamentable estos hechos aquí en Puebla. La escalofriante historia del cadáver del bebé encontrado en un contenedor de basura dentro del penal de San Miguel comienza a generar reflectores nacionales, llamados a protestas, disputas políticas entre actores locales. La noticia ha permeado en diferentes sectores de la sociedad y los interrogantes aún no se encuentra una explicación de tan deplorable hecho. Esperemos queden con los responsables. Llega un nuevo frente frío, el cual propiciará lluvias ligeras en Puebla. Se recomienda no estar expuesto al frío para evitar enfermedades, así que aparte del suéter, no olvide llevar paraguas. Ya quedó bien informado, muchas gracias por haberme acompañado. Le recuerdo seguirnos en todas nuestras redes sociales Televín MX, así también www.televín.com.mx. Comunícate a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Recuerda que queremos que ustedes sean nuestros ojos y nosotros ser tu voz. Soy Luis Cova, cuídese mucho. ¡Gracias!